Bienvenidos a la presentación HP Elite Paz 912 El equipo es realmente, digamos, una combinación de una tablet para el usuario normal combinado con el potencial para una empresa Una jacket de expansión de puertos, que nos da más USB, HDMI, una batería adicional El equipo solo dura 8 horas, con la jacket dura 18 El poder cumplir con todo lo que es una empresa, protocolos de seguridad, administración o cualquier programa que yo pueda usar dentro de mi portátil o mi desktop de la oficina la voy a poder usar aquí Y bueno, agradezco Canal T.I. por estar con nosotros aquí hoy Muchas gracias